Una obra no te tiene que dejar indiferente, si no, pues no es una obra. Planteo conceptos enfrentados que hablan un poco de la modernidad y las raíces, la naturaleza y el capitalismo, cosas así, la identidad también, el sentido de la vida. Yo creo que estaba claro que antes o después el street art, ya no el graffiti, bueno graffiti incluso también, ha entrado en los museos o en el mercado del arte en general, pero era evidente, Basquiat ya lo hizo, Banksy después, Yameos, es un hecho que justo el último paso de la historia del arte sea el street art, incluso estos 30 últimos años de producción en el espacio público y en los museos de artistas de la calle. Yo creo que el hecho de comparaciones y cosas así, más con alguien como Banksy, creo que no tenemos nada que ver, lo que pasa es que a nivel mediático, pues supongo que funciona, un anunciado que ponga Banksy, pero vamos, no tenemos nada que ver, aunque para mí es un genio también. En los 90, o antes, dependía siempre de tener un marchante, un comisario, un galerista, que le moviera la obra y que se la vendiera, pues yo tengo la suerte de poder estar casi al margen del mercado, o sea, llegar al mercado de otra manera, no a la convencional, y quizás es por eso, porque yo me he hecho mi automarketing de siempre gracias a internet, sobre todo a Instagram para mí. Quizás ha sido un punto de inflexión en mi carrera la Iglesia de Llanera, porque me ha abierto como un nuevo camino hacia la transformación de espacios clásicos. Aquí se juntan varios elementos, en un principio casi contradictorios, como es religión, como es un templo, como es skate, que es un deporte más o menos contemporáneo, y como es pintura contemporánea, y de la calle encima, o sea, es como un mix ahí bastante curioso. De hecho hay una iglesia con forma de pollo, rarísima, que no es clásico, pero es como una locura, que está abandonada en China, y me gustaría mucho, o en Vietnam, creo. O sea, que me interesa mucho, de hecho sigo muchas páginas de edificios abandonados y de lugares abandonados. La parte reivindicativa, si es que la hay, o el mensaje de los artistas de la calle, que sí que plantean una obra más de mensaje o más de reivindicación, nunca lo va a perder por meterlo en un museo o no, lo que pasa es que evidentemente no va a tener la misma comunicación con la misma gente si está en un museo o si está en la calle. Una iglesia abandonada en Marruecos, el hecho de haberla pintado y era un espacio que no se usaba, y todo el mundo árabe empezara a llegar a utilizarlo y a ser el sitio más cool del pueblo, entonces es como el arte de repente elimina las barreras religiosas y culturales, eso es increíble. Me voy pintando toda la vida porque tengo, digamos, la necesidad de crear, o sea, es como mi psicólogo, es como la pintura y viajar sobre todo, o sea, es como que se han unido dos de mis pasiones que es crear y viajar, y ahora tengo que viajar sí o sí por trabajo, entonces bueno, creo que estoy justo en un momento de mi vida increíble.